Vamos a jugar esto tal cual, sin filtros, sin... Este güey me caía gordo, es que me caía muy mal. Ay no, es que este me cae peor. Es que, a ver, onda, onda, ¿por qué me pones niños insoportables? ¿Me estás queriendo dar algún mensaje a TikTok? Dijimos que 100% sinceridad. 100% sinceridad. No me gusta tanto, no, no, no me de esa vibe. A ver, a ver. Me gusta su personalidad, pero es una niña. O sea, ¿no me puedes poner personajes mayores de edad? No, 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 no. A ver. ¡Qué cosa es esa! ¡Ay! Es que no, yo quiero dejar el nube porque siento que me va a tocar uno peor y necesito ese lugar. Huele, está muy chiquito. Es que porque no me dan unos más maduritos, unos más maduritos. Más maduritos, TikTok. No tan maduritos, TikTok, no tan maduritos. ¡No mames, TikTok! ¡Ay, ya no me quedan lugares! ¡Ay, Dios mío, que me toque algo bueno, me toque algo bueno! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ay, claro que sí! ¡Señor, señor! ¡Oh, yo, yo! ¡Ay, claro que sí! Y ya nada más para ver cuál va a ser mi número cuatro. ¡No! 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 ¡Podemos cambiar el último! ¡Podemos cambiar el último! ¡No! ¡No!